Es que varias veces me he peleado. Que era un malandrillo o algo así. Sí, varias veces me he peleado. Ajá. En Culiacán me peleé con un vato y me andaban buscando. Andaban de llevados con las chicas y pues yo me las tengo que descontar. Pero a veces sí, en Celaya también me peleé con un güey porque la aventó a mí a hielos y la aventó a la gritea y dije, a ver, ¿de qué mando yo? No, cuando restaba partí tu madre. No, mi Alex, o sea, no me hagas en cabrón porque te parto tu madre. Porque a mí me dio mucho coraje una nota que me sacaron hace poquito de que yo, que las exploto, que no, 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 nada, jamás. O sea, al contrario, somos una familia, nos apoyamos todos. A mí me tiene que hacer caso, es mi perra, tiene que hacer lo que yo le diga. Llega la ambulancia y la suben y le dice el policía, ¿quieres que nos lo hayamos detenido? Me empieza a ofender, ya no hace bulla normal, me empieza a ofender. Mieva y se los descuenta, ¿eh? Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy me encuentro con un gran invitado que ya me lo estuvieron pidiendo bastante. Aquí estoy con mi amigo Alex Marín. ¿Cómo estás, hermano? Muy emocionado, muy emocionado. Fíjate que fui a Liverpool y me dijeron, ah, comunícate. Con el Gus Gris. Y ya te conocía. Dije, ah, pues ojalá me pelea. Y ya, fíjate, ya estamos aquí. Qué padre. Ok, para la gente que no sabe, aquí el buen Alex Marín está en Mexicali, Baja California. ¿Qué andas haciendo acá? A ver. Pues andas shows, firmas de autógrafos en algunas tiendas de sex shop. Se llama Love Store. Este, también estamos en el establo y ya estamos con los fans. Más que nada que nos buscan, pues vienen de, no nomás de Mexicali, de Tijuana, del otro lado. Oye, pues he estado viendo ahí que comparten fotografías de ustedes, de tus tres chicas. Sí. Y tú y de ti, que están en el establo. Para la gente que no sabe, es un table dance, ¿no? Sí, para caballeros. Sí. ¿Y qué andan haciendo ahí? A ver, el show que ofrecen ahí, pero para que la gente que los vea, que de repente se van a presentar en otros table dance, ¿qué es lo que ofrecen? ¿Qué esperan? Es toda una, es toda una dinámica, o sea, desde que llegan, se les puede dar la fotografía. Este, tiene un costo, obviamente, el bar lo pone. Y a las doce, entre doce y una se hace el primer show, dura como cuarenta minutos. El show consta de mucha interacción con el público, o sea, el público puede subir. Y las chicas le hacen varios juegos eróticos con ellos, muy padres. Y en el segundo show, es mi show, el show del amo Alex Marín. Entonces, yo las tengo de sumisas, y le hago una serie de dinámicas, las amarro, les pongo esposas, está muy padre. Y al final hago algo muy fuerte con ellas al final. O sea, que para la gente que quiera ir a vivir la experiencia. Está muy bueno, está muy bueno. Pero la gente puede ahí tocar algo. Sí, en el primer show sí. ¿A meter mano a las chavas o a ti? No, a las chavas, a mí no. ¿No? Yo soy muy caral. No, no, a las chavas nada más. Fíjate que sí me tocaba ver esos eventos, no sé si recuerdas tú el programa La Hora Pico. Sí. Las chavas esas, que estaban en los bares acá de, pues, por todo México. Sí. Bares y te de ball dance, y andaban acá, y pudieron meter mano y todo. Sí, y es lo que la gente quiere, pues, ay, ya, o sea, ya la toqué, no, o sea, ay, la toqué. O estuve a un diez centímetros, o sea, ya, con eso sí, son felices los fans. No, no, está muy bien. Oye, carnal, pues, me gustaría que nos contaras un poco de ti, un poco de lo que es Alex Marin, y, pues, todo lo que lleva. Mucha gente te conoce como el vato acá, Seth Symbol, y todo el peor, y el ejemplo seguir, pero quiero que nos cuentes. Tengo mucha apodidad de todo lo de México, este, qué más, el patrón, el dios. Cuéntanos todos para que la gente te conozca más, y los que no te conozcan, que los que no te conocen, que sepan qué onda. Pues, mira, yo soy Alex Marin, este, soy director y actor de Solo Bellezas, e inicié con Mia Marin, este, ya tengo siete años trabajando en la industria para adultos. Más sin embargo, esto evolucionó, o sea, evolucionó, que ya está Giselle, está ya Milet, este, hacemos giras, no nomás en México, también en partes del mundo. Este, ahorita, pues, se suspende un poco por el COVID, pero seguimos, este, en la lucha de volverlo a hacer. Eh, obviamente, pues, ya estamos en la parte de crecer, o sea, ya conquistamos el no por, ahora queremos ya algo más. Entonces, ya estamos viendo una serie, un reality show, o sea, ya estamos viendo como qué más hacemos, ¿no? Y más que nada, junto con mis tres esposas, este, es lo más padre, porque no, no son, no son compañeras de trabajo, son, son, somos una familia. Entonces, es lo que, nos, como dijo Jordi, o sea, nos, somos poliamorosos, y es lo que, es como una, una bola de fuego, ¿no? Que vamos con todos juntos, pues, eso es lo que me gusta. Ok. Ok. Dijiste tres esposas. Sí. Pero no que la chava esta, eh, Mía Marina era tu esposa y las demás eran tus novias. Pues sí, pero, pues, ya, las tres son mis esposas también. Sí, Mía es mi esposa, y él es mi novia, y él es mi novia, pero, pues, ya, o sea, todos vivimos juntos, está, está, está padre. Ok, pero actualmente. Soy como un árabe mexicano. Ok, sí, pero yo he visto que haces varios negocios. Sí. O sea, actualmente, ¿qué es lo que más haces? Lo que estás haciendo ahorita acá en el, en el establo, en los bares. Ahí lo que, lo que más hacemos ahorita es, este, los shows, o sea, nos pagan el patrón por, por el show, y ya, ¿no? Ese es lo que, el, el trabajo. Esa es tu principal fuente de ingreso. Sí, esa es la fuente, pero también monetizamos, o sea, también ahí viene el dinerito, o sea, de, de los diferentes canales de adultos, y con ese dinero, este, cada quien gana lo suyo, o sea, cada quien tiene su dinerito, cada quien monetiza, y ya entre todos hacemos, ¿qué onda? Yo tengo tanto, y ponemos negocios, tenemos Airbnb, ahorita estamos en Airbnb, estamos, estamos en construcción, acabamos de tener una lavandería, entonces tratamos de invertir, pero, ¿qué onda? Yo tengo, si en mí yo tengo 200, cada quien invierte, entonces ya, y cada quien sus acciones, como es, o sea, no porque sean mis novias, o mis esposas, como, whatever, este, sea, él, es, este, independiente de los negocios. O sea, hay contratos, tenemos todo, todo bien. Pero tú empezaste como manager de tu novia, ¿no? La primer novia. Sí, de Miamarín. De Miamarín. Luego llegó Giselle. O que, ¿cómo te involucras con ella para, para empezar a hacer todo ese pedo de manager y que la empieces a manejar? Uy, qué buena pregunta, mira, pues yo, yo, hace como muchos empresarios, este, perdí todo, o sea, en la vida, dos, tres veces he caído así de cero pesos, y en esa ocasión, yo ya estaba casado, duré nueve años casado, ya tenía dos hijos, y pierdo a mi esposa, nos separamos, y pierdo todo, ya sabes, se llevan. Pero, perdón, perdón, ¿qué edad tienes? Treinta y seis. Treinta y seis, ok. Sí, para más o menos, porque dices, ocho años, y luego con esta chava, ¿tienes cuánto? Diez. A la verga, es un chingo. Sí. Te puedo te preguntar la edad. Yo iba más tiempo casado que soltero, maldita, sí. Ok, tú, tú, tú empezaste con tu vida normal, una, una familia normal. Sí, diecinueve años, mi, mi esposa, tuvimos dos hijos, pero pues ya sabes, no duro el matrimonio, pierdo todo, empiezo en ceros, y, 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 y yo fui a terapia y todo, pues estaba muy, estaba, sí me pegó, la verdad, sí me pegó la ruptura. Y mi papá me llevó a ese terapeuta, estaba buenísimo, yo llegué llorando y salí, no, o sea, yo raspando la banqueta, en serio, es buenísimo, es una manera de trabajar muy padre porque él te, te, te hace cien preguntas y cuando ya termina ya te conoce, o sea, ya es tu mejor amigo, o sea, preguntas como, ¿lloraste cuando viste Titanic? Titanic. Sí, chingada. Sí, se acuerdan de significantes, pues. Significantes que dices tú, pero él ya con eso sabe, o sea, si eres putito, o si te vas a hacer, es mucho cuidado. Total que, que yo salgo, pues, muy motivado porque él te motiva, o sea, le vas a, en una sola sesión te reparas, o sea, le voy a ver, a ver, venimos a vivir, compa, chingada, ¿qué quieres? Una mujer, pues, búsquela. Y entonces yo ya salí muy, muy, con la autoestima hasta arriba y la fecha la tengo hasta arriba. Y entonces yo empecé a buscar porque me decían, ¿quieres una mujer o quieres una cualquiera? O sea, una compañera de vida o mujeres así, ¿no? Entonces yo busqué y fue cuando encontré a Mía. Yo estaba trabajando para un político en ese entonces y llegó a la casa por su hermana. Entonces, ah, me ponte, ah, ya la saludé, ah, mucho gusto. Y ya, ella me buscó por Facebook. Entonces, en esa parte, yo estaba quebrado, o sea, ahí con este político, pues, iba iniciando, no nos pagaba, ya sabes cómo es la, la política. Este, te dan un hueso que si ganan, si no, pues, no ganas nada. Yo estaba muy pobre, muy, muy, muy mal, sin carro, sin nada, no sé, una motito ahí. Itálica, me acuerdo. Entonces, entonces me acordé, pues, de la pregunta, o sea, ¿qué quiero primero? Pues, yo empecé primero con la mujer. Entonces empecé a buscar y fue cuando Mía ya empezamos con Facebook y rápido, al mes ya éramos novios. O sea, yo me separé un 27 de marzo y el 27 de abril, que es mi cumpleaños, yo ya estaba con Mía. Y ya empezamos nuestra vida y empezamos desde abajo, o sea. ¿Pero tú eso dónde fue? ¿En qué ciudad? En Guadalajara. En Guadalajara. ¿Tú eres de ahí? De ahí, ella también. Sí, es mi vecina como de dos cotos. Ok. Y empezamos desde abajo, desde abajo, desde abajo. Este, yo ya pues empecé a sentirme un poquito, pues, ya más, este, a gusto, porque pues tener una compañera, de verdad, es muy, muy padre, pues, o sea, es muy, muy alentador, tanto para ella, tanto para mí. Y ya a los dos años, más o menos, me dice que quiere ser actriz, ella. Actriz no por. Sí, y yo dije, ¿sí? Y yo dije, no, ¿cómo crees? Dos o tres años, más o menos. Si tenía, si tenía como 20 años ella, si tenía 20 años, ya me acordé. Ya, yo ya la había operado, ya, pues, para mí, ¿no? O sea, mi lujo, ¿no? Pues, este, le puse bubis y, no sé, te estás en la, en la carita, ya sabes, ¿no? Cosas de los doctores Y ya me la dejaron bien bonita Y de hecho cuando mía me dice, quiero ser actriz Me dice a ella Así recuperamos lo de la operación Se pasó, me acuerdo Le dije, no, tú es lo que yo no quería Y pues me insistió tanto Que pues la llevé a un casting A un casting, se llama la productora Seismex El dueño es muy, muy mi amigo ahorita Y pues padrísimo, o sea, empezó a Pasar el casting O sea, no hizo nada ese día, nada más Está muy guapa, ¿no? Y ya fuimos a la semana que sigue Y ya iba a grabar ella Con otro actor, pero el actor no No paraguas Y me lanzaron a mí el estrellato Y yo no quería, pues, yo nomás la llevé Pues, entonces ya para ese entonces Este, Gus Gris Ya yo y mía ya éramos como swinger O sea, ya íbamos a Club Swinger Por los que no saben, pues es un club donde Hay shows muy eróticos Y hay parejas y chavos Compartes, y tú quieres Y no, pues no, o sea, la real no mero nada No es, ¿no? Y no se apunta por qué Y padrísimo porque ya tenemos como ese feeling No había celos, o sea, en ese aspecto O sea, los celos eran muy mínimos Entonces cuando miami dice Quiero ser actriz, pues O sea, yo no la quiero dejar por su familia Que va a pesar su familia O ya, o mucha, o toda la sociedad, ¿no? Una vez que yo te metí O sea, para nada Entonces ese fue como que El despegue de ella Y empezó a pegar, a pegar, a pegar Pero a los cinco meses se pelea Se pelea un poquito con Sex Mex O sea, como yo no me metía O sea, yo no era su manager Yo no me la llevaba, ¿no? Y me metieron a grabar Salía actor, pero nada más ¿Qué pasa? Que ella me dice No, yo quiero seguir Y dije, es que no sé Entonces yo tuve que renunciar a mi trabajo O sea, yo soy ingeniero Instalo alarmas, cámaras Todo ese computador Todo ese pedo Y me tuve que salir Para meterme de lleno con ella Apoyarla Y ya me puse Dije, pues ¿cómo la hago famosa? Luego, pues, videos en la calle Videos en los puentes Videos ¡Ay, papá! Y es lo que ahorita, pues, nada Que para eso Pues nos alejamos de Sex Mex Ya luego ya ¿Sex Mex es qué es? Una productora como yo Solo bellezas Sex Mex Ah, ok ¿Pero qué viene haciendo? Compañera, colega No, no, no Sí, pero ¿qué viene haciendo esa compañía? Ah, sí, también para adultos Ah, películas, ¿no? Vídeos para Sí, también hace videos Sí, fíjate que yo Lo único que conozco de No Por Es cuando estaba Chavito Las películas de Rocco No sé si la conociste ¿Sí, de Rocco de Freddy? Sí, sí Que la rentaba en las tiendas Donde rentaban películas VHS Sí Y yo empecé No, sí, pero nada Eso es lo único que conozco Así mucha gente me dice Oye Y tú Me dicen a mí ¿Y tú no te atrevías a hacer una película? Anda, Flonito de Tal Que se dedica a hacer eso Y yo, yo no lo conozco O sea, a ti sí te topo Te topo por todo el movimiento Que haces Me salí de como Exacto Es lo que también me dijo yo Me salí del No Por Y escalé otras Sí Y es por eso que muchos me conocen Sí, ya ves que antes También estaba otro chavillo de España El niño polla Que le dicen también Sí, todavía está ahí Que luego Él hace YouTube Es YouTubero O sea, es como yo O sea, hace varias cosas Tú andas más o menos en ese año Andamos igual, sí No es que si es más famosa Ya tiene mucho más años que yo Oye, ahorita dijiste lo del puente Que grabando en puentes y en Oxos Aquí en Mexicali Sí, aquí en Mexicali hubo un video muy viral Donde estabas tú con las chavas Me dice el guardia Oye, un puente Porque dije Porque ese tráfico Qué peda Un chingo de tráfico Grueso Sí, el puente Pando En Mexicali y Baja California Hasta 40 minutos para Y me dice Graba ahí Ya, bueno, vamos A grabar ahí Una culería Y que se agüitan conmigo No, disculpan No, disculpan No, pues sí Se hizo viral aquí en Mexicali Quedo listo Ya sirve Oye, pero ¿Cómo estuvo el asunto? O sea, hicieron ese jale Hicieron el jale El video Ahí están rolando en video Donde están haciendo lo que están haciendo Y pegó durísimo Sí, luego No, no vienen problemas Yo supe que Y el día siguiente lo repararon Sí, pero Pero les pusieron una multa a gobernación No, este Casi O sea, casi Pero Pues tuvimos disculpas Y pues ya Nos perdonaron Pero todo eso era con maña De que se hiciera chisme No, pues lo hicimos por diversión O sea, eso se agarran cura Libre expresión O sea O sea, se agarran cura Sí O sea, no hacemos ninguna mala intención Libre expresión Así como, por ejemplo En México está la Cada año hacen bicicletas desnudos Sí, te ha tocado ver ese Sí, sí O sea, es libre expresión O sea, no es malo Y están todos encuadrados Y no es malo Igual yo, o sea, lo hago por Libre expresión Pero, ¿qué les dijeron ahí? Los de aquí del ayuntamiento No, pues este A mí directamente no Pero si no me mandaron decir con Con el patrón que De mi De el establo Que ya le bajáramos Y que nos disculpe ya Pidimos una disculpe ya No No multas Porque decían No, les multó No, no a sus chavalos Dicen No No, por favor No gano tanto No gano todavía Como Gusgri Aguanta Ah Pues, ¿qué es para él? Esas multas Nomás se las saca Una metedita En una película Un video ¿Te va bien en el porno? Está padre porque Tengo apenas tres años monetizando O sea, me costó trabajo Porque yo veía pues al niño polla ¿Monetizando en páginas de adultos? Sí O sea, como si fuera YouTube Así como tú monetizas en YouTube Yo monetizo en páginas para adultos YouTube yo no he triunfado Ahí les encargo Que me sigan Yo voy a empezar a hacer material Voy a ver qué ¿En qué plataformas monetizas? En En el Hub En el Xvideos En OnlyFans En LoverFans En MoneyBeats En muchas más Ok Xvideos Esa es la que me mencionaste Ok Ponme un ejemplo 100 mil visitas Aquí en YouTube Si ahorita Si está chido Chido 200 dólares O 300 Dependiendo ¿No? Ah Acá es un poquito menos Allá es menos Que en YouTube Sí, menos YouTube Sí porque por ejemplo Acá tengo que ganar Millón para ganar Por ejemplo 200 dólares Entonces Está más Más fuerte Órale Pero está bien Porque ya entre todas Pues ya gano un dinerito Sí, sí, sí Haces una mensualidad Y te llega cada mes Como si fuera YouTube Sí El juego paga cada mes Y OnlyFans Y Xvideos por metas Tú te pones metas Allá llegan mil dólares Te pagan Aunque si en tres días Haces mil dólares Te los pagan Ok Sí Pero en OnlyFans Ahí sí te va chido Sí Ese sí es bien sabido ¿No? A todos Hasta los que no son actores Les va muy bien Sí, pero Vos mira Yo como te comenté Las películas de Rocco Que yo miraba revistas Y documentales Donde decían que allá Les pagan millones de dólares Por películas Y No, 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 no O sea, aquí no funciona igual No, y eso es mentira también O sea, no ganan La millonada No En Estados Unidos Ni aquí No, 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 no Hay, por ejemplo Estados Unidos te pagan Mil a dos mil dólares Por escena Este Si haces tres escenas Ya ganaste tres mil dólares Este A los hombres les pagan poquito O sea, a los hombres Tienes que ser muy famoso Como actor Para que te paguen bien Porque si no te pagan Cincuenta, cien dólares O sea Una pinche hamburguesa nada más Sí O sea, los que ganan Son las chicas Y cuando tú hiciste el casting O sea, lo que me Dijiste que a un güey No se le paró Y luego te pusieron a grabar Ah, me pagaron dos mil pesos Dos mil Cien bolas Cien dólares Cien dólares Sí, cien dólares Pero tú por qué aceptaste Porque mi hija estaba llorando Porque ya no iba a grabar Y me tuve que lanzar el ruedo Llorando porque no se le paraba Al otro güey No, porque su sueño Es actriz O sea, pero Ok, ¿cómo se llega a eso? Donde ella te dice Me quiero dedicar A ser actriz Duramos un año de swinger Sí, pero ¿qué tipo de relación? Ah, ok Ya tenían la relación swinger Eso fue lo que A ella le motivó A decirme Ella ya tenía desde chiquita Las ganas de ser actriz No, desde chiquita Desde que estaba Con su familia Entonces Pero nunca me lo dijo Porque se pensó Que me iba a enojar Pero como ya andamos de swinger Un año De los 19 a los 20 años de ella A los 20 se anima a decirme Ella me dice Oye Quiero ser actriz No, pero No la voy a hacer No sé, no Si estás muy bonita Pero La familia Pues estuvo Dale, dale dos semanas Hasta que Vamos pues Me vale más O sea, desde que la conociste Ya era como una Relación abierta No De los 19 a los 20 O sea, antes no De los 18 a los 19 a 20 A 18 18 no 19 a 20 es cuando Empieza la calabaza Empieza ya Y ahí me llevó Allí a un club Yo me llevó A un cine para adultos Estuvo muy intenso Y luego fuimos al club Y estaba más relajado Porque acá nos querían Nos querían comer A la haya más que nada Tuvimos que salir Parecen zombies Todos contra ella Entonces Y en el club Son más respetuosos Y empezamos un año ahí Nos contratan en el club Me empezamos a dar Shows para adultos ahí Y ahí empezamos Pero no grabábamos No se puede grabar En los Club Swinger Y ya el año Fue cuando ella se anima Oye, quiero ser Yo No, espérate Pensé que estaba bromeando Yo estaba reprendiendo Una computadora Y ya fue cuando Ya empezamos a Pues a Yo renuncio a mi trabajo Porque trabajaba En una empresa De 7 a 7 O sea, imagínate Tuve que Para yo dedicarme 100% ahí Pero Ya ahorita en la actualidad Ya cada quien gana lo suyo O sea, yo ya monetizo Ya ya monetizo Entonces A veces yo digo Ah, tengo 3 mil dólares 4 mil Ah, bueno, yo pago esto Y te pasa Nos dividimos los gastos Porque pues Y mi novio no paga nada Ellas son las gananos Las ganonas Ok, oye ¿Cuánto tiempo tienes aquí en Mexicali? Dos semanas Dos semanas Pero lo del puente Fue hace mucho Sí, hace mucho En septiembre O sea, has estado viniendo Sí Pero nada más aquí O te vas a otros estados O ciudades Sí, voy ya Por ejemplo Voy a Puerto Vallarta Voy a Guanajuato O sea, voy a ir a Puro chambear Puro chambeando nada más Sí Ahorita Este lo yo le digo a las chicas Hay que aprovechar ahorita Que tienen el boom Hagan De hecho ya se va a comprar su casita Giselle ya se compró una casa También la mía O sea, ya están Haciendo sus propiedades Aprovechen porque ya que pase la fama Pues ya tienen algo, ¿verdad? Sí, ¿no? Pues para que se baje la fiebre de la gente Porque van a llegar más jóvenes Van a llegar más actrices Y otra que ya la gente es más open mind Si te fijas ya la gente es diferente Ya Ah, es como un video me va O sea, ya la gente es más open mind Antes no, antes no se animaban Oye, ahorita mencionaste que para el hombre Es más difícil dedicarse al no por Sí, el hombre es más difícil Por crecer como actor y monetizar Pues sí, es que el 90% de los clientes De las páginas de no por Buscan a las chicas Entonces es muy difícil ¿Y tú cuántas famosas conoces de no por? Niña polla ¿Y tú? ¿Y ya? ¿Y cuántas chicas hay un montón? Todas también bonitas Pues no sé De hecho tú No sé si para dedicarte a eso O por lujo Te operaste el nepe Sí, me lo Te lo hiciste más grueso Más grueso Más grueso Ya lo tenía largo Me lo hice grueso Ajá Pero me falta otra Pero no es madureza Nada más es estética O sea, me van a rellenar las partes Donde falta grasa Para que me quede bonita Pero no quiere Porque si no, eso bonito Me va a dar Ok, ¿hace cuánto que tú lo operaste? Hace un año Hace un año El baño de las mujeres Como parecía a la que te conté yo A ver, nunca me ha preguntado Eso, déjame pensar Pues sí, mira Yo con mis primas Pues ahí Ya sabes No hace la rima, ¿no? Ahí con mis primillas Pero leve, leve Leve Pero Estás como un güey que dice Que olea los calzones de sus primas Sí, ya se cuenta A las niñeras Porque mi mamá contrataba Niñeras bonitas, ¿eh? Hasta eso Y metí la manita Las espiabas Ya sabes lo normal, ¿no? De que es un niño Es que de ahí viene todo eso Pero Pero no, no Nada extremo Ya cuando ya Ya Eso ya fue de mi etapa de adulto De los 27 para acá Me destrompé Pero de chavillo Ya traías eso Ah, claro O sea, es que me han gustado las mujeres Sí, yo pienso que todos Pero muy leve, o sea Yo tengo un 32 Tú tienes 36 La gente como de nuestra edad Vivió eso Andar espiando Esto O que la vecina Era el chorcito Y andar Capturando todo en el disco duro Pues para puñeteártela Pues la mirabas aquí En faldita Y Que se grave Que se grave Es el pinche baño A chaqueteártela Ahora pues ya es distinto, ¿no? Porque estás con el teléfono Así, están acá Cambian la foto con la nariz Y es distinto, pues Sí, ya Ya cambié Cambié el tiempo Era mejor antes Sí, no, bien No teníamos esa tecnología, amigo Y los calzones de las primas Sí No teníamos Lo que se pierde en esas generaciones Este güey hacía eso, ¿eh? Sí Sí La cazona de las primas Dice Ok, pero De chavillo Nomás hacías eso Sí Eras picarón Sí, leve Como cualquier niño Nada extremo ¿Cuánto fue tu primera vez? ¿A los cuántos años? Hasta los 17 ¿17? Sí Ah, pues no piste Sí, empecé ¿Con quién fue tu primera vez? Con Ay, no me acuerdo Ay, no me acuerdo No me acuerdo A ver Pero yo creo que Yo creo que con mi esposa Con mis esposas Ah, no manches ¿Neta? Sí, es que sí Tengo que no era tan destrampado Piénsale bien Porque ahorita Es que si digo esto No, la verdad Póngame La verdad La Biblia No, sí Sí, este Con mi esposa Con tu esposa la primera vez Y andabas todo emocionado Sí La embaracé dos hijos O sea, ¿tu sueño era coger? ¿Ya estás desesperado por tener relaciones? Dice mi papá Hablando de sueños Que una vez me preguntó A mis cuatro hermanos ¿Qué quieres ser? No, pues yo quiero ser maestra A Laurita Y a Ulises Yo quiero hacer viajar Y vender viajes Y luego a Joana Yo quiero cortar cabello Y que a mí me preguntó ¿Y tú, hijo? Yo quiero echar pata Que ella le decía Y no me acuerdo Y ve Está echando pata En fuente de ingresos Sí Pero sí Y mi hermana se dedica a la escuela Mi otra hermana Tres hermanas Sí, dos Estilismo Y mi hermano tiene una agencia de viajes O sea Se llama MB Travel Muy bueno MB Travel ¿Y qué opinan ellos De que tú hagas esto? Muy contentos Es que como ven Mira El mundo del no por Y el mundo de los antros Para los antros de noche Es muy pesado O sea Es mucha violencia A veces hay muchas drogas Entonces Llegas a un tema En que te involucras O sea Con las drogas Y el desmadre Pero como yo no tomo Ni fumo Ni me drogo Pues yo llego A hacer negocio O sea A lo que es Entonces ¿Qué pasa? Que por eso Ven que yo construyo Que compro ¿Por qué hago? ¿Por qué? Porque Y pues ¿Qué más hago? O sea No me gasto dinero En tonterías Por eso es que Ellos están contentos Si me vieran drogadicto Y bien mal Y pobre Pues imagínate Porque hay gente Que gana mucho dinero En este negocio Y el lunes ya no tiene dinero Porque ya se lo debe Ya debe droga O ya debe Todo pues O sea Van de fiestas En el after O sea Tú tratas de invertir A lo máximo Sí, lo máximo A ver Inviertes en Airbnb Lavandería Ahorita estoy Estás haciendo Un pequeño spa El es de piedras calientes Hay unas Tú productora de cine ¿No? Es una Ah, pues yo tengo La tuya ¿No? Ya Ah, sí En mi red social Se llama My Letter M-Y-L-E-T-R My Letter Y no llegan chavillos A decirte Güey, yo quiero Dedicarme a hacer porno Dame chamba Sí te llegan mensajes Sí me llegan Pero de muchos De muchos lados O sea, no me llegan De aquí De otros países Pues ¿Cómo te viene? ¿Estás bien lejos? O me escriben de Chapas O de Oaxaca Estás muy lejos ¿Y chavas, sí? ¿Sí te mandan mensajito Para decirte Que los conectes? Yo Hubo una bronca hace poquito Con mis tres mujeres Pues ya sabes Se ponen celosas Se sientes Que damos un acuerdo De que bueno Sí grabo con otras chicas Pero yo no puedo Tener contacto con ellas De Whatsapp No puedo Yo este Reclutarlas O sea, ni nada O sea, nada más es Ah, hola Esta es la nueva Ah, mucho gusto Y ya Las viste iguales Porque ese es mi fetiche Vestirles iguales Zapatos y lencerito Todo igual El mismo color y todo Hago la escena Y se le da un pago Obviamente Mía se encarga de eso Y ya Que es más o menos Lo que me mencionas Mil dólares No Cien dólares No, no, no Eso es en Estados Unidos Aquí se paga Más o menos En dólares Unos trescientos Dos, no Ciento cincuenta dólares A unos trescientos dólares Aquí en México Más o menos Tiene que ser por el amor El arte casi casi Si eres muy famosa Como mía O Gisela y Amelia Te pagan diez mil pesos Que viene siendo quinientos dólares Y ya En Europa pagan mucho menos Allá sí es menos Allá te pagan En euros Cincuenta Cien euros Y a una escenita Doscientos cincuenta euros Pero si haces este A N A L A Si haces eso Este Te pagan mil dólares Mil euros No sé Me hace muy poco güey Es que ya no pagan tanto Porque yo Yo fui así En Londres Le pagaron Como ochocientos ¿A que a mía? A mía O sea que Han hecho grabaciones allá Sí, en Londres París, sí Con vatos acá bien dados Sí Ay, te la cambio Aquí esto te la No Las No 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 Manches Duró una semana Sin poderse mover Es que a mí no le gustan tan grandes Ajá Por eso no quiere que me opere otra vez Me habían dicho una vez Que tú habías tenido un problema Con alguien Que entró al bar No sé Creo que No sé si fue al establo Que los amenazaron Algo así Que hubo un problema Sí No Es que Que los habían amenazado de algo Es que varias veces me he peleado Que era un malandrillo Algo así Sí, varias veces me he peleado Ajá Casi no me meto Porque ya tengo mi seguridad Antes no tenía Yo era Yo era todo No, manager seguridad Novio Este, doctor Porque también se me enferman Y ya que La gripa La tos Este Pero a veces sí En Celaya también me peleé con un güey Porque la aventó a mí a hielos Y la aventé toda la cubeta Con todo y cerveza y todo Eso Todo bueno Explotó todo bien padre Ahí está el video Ah Y en Culiacán ¿Cómo estuvo el asunto ahí? Ah, pues desgreñaron a una Y ya Pues yo fui O en Veracruz también Yo no vi Pero mi mamá me dijo Ese güey Es que se andaban diciendo los grupos No, que lo quieren levantar Y no sé qué tanto Porque defendiste a las chavas Pues Sí Sí me ha pasado Pero Pero no, o sea Es que cuando alguien la riega Tiene que tener las consecuencias Pero es muy raro, eh O sea Yo creo que en seis años Que llevo siete En la carrera Del Nopor He tenido cuatro pleitos fuertes Que es normal O sea Estamos en un club O sea Están borrachos O sea Oye Tienes tres esposas ¿Por qué llegaste a ese punto? Ay Ahí sí Se me fue la mano La verdad Yo tenía Mi amarín Mi amarín me permitió Tener novias Pero Y de ahí yo le dije O sea Quiero una novia Que viva conmigo ¿Cómo? No, espérate Si tú ya tienes tu Fulente Fulanita No, o sea Ellas son Mis calditos Yo quería Mi novia Que viva conmigo O sea En mi cama Compartir mi closet Mi baño No, que no ¿Cómo crees? Y se enojó Ay Y le estuve insistiendo Mucho tiempo Hasta que me deja tener Tener novia Entonces Ya es cuando llega Giselle Este Y padrísimo Porque ya Durmía con las dos Y acá Y así Bien padre Y padrísimo Pero llegó un momento En que pasó un año Y Y conozco a Yamilet En Monterrey Y me gustó mucho Y dije Ay Y le pedí permiso A Giselle Mira me dejan tener novia Si está bien Está bien Está bien Pero no va a dormir En nuestro cuarto Que tenga su cuarto aparte Ah bueno Está bien No hay pedo Así al principio Ahorita ya dormimos Todos juntos Pero antes no Entonces Pero ¿Qué crees? Yamilet no me pelaba No me hizo caso Ni modo Yo le mandaba Fotos de París De Londres Y Ocupas algo Y me mandaba La chingada Y ya un día Me buscó a ella Yamilet me buscó Este Me busca Le digo Vente Se viene a Guadalajara Se le pagó el vuelo Y dice A ver si no pierdes Lo del vuelo Porque pues Lo compró un día Para otro Y se le va más caro Yo no pues Es una inversión A la suerte Y que llega la Yamilet Y ya Llegó Llegó en noviembre Se fue en diciembre Antes de navidad Ya le di sus regalos Y todo Y que te vaya bien Y todo Y ella ya no iba a regresar O sea ya Pero Sabes No sé qué dice ella Que dice No es que Me trató muy bien Alex y niña Giselle Y regresa en enero Pero ya no iba a regresar ella Y ya se quedó Tengo dos años con ella Dos con ella Cuatro con Giselle Y diez años con Mía Y está De hecho va a ser un reality Ya vino un reality Para que vean Cómo es realmente Porque a mí me dio mucho coraje Una nota que me sacaron hace poquito De que yo Que las exploto Que no Nada Jamás O sea Al contrario Somos una familia Nos apoyamos todos Si alguien se enferma Entre todos Estamos ahí De la tos Gripa Lo que sea O si a veces Bailan Y el tobillo se les dobla Y ahí estamos todos Con vendas Y todos somos una familia Entonces sí me dio mucho coraje Entonces sí me gustaría Hacer un reality De una semana Para que vean realmente Cómo vivo yo con ellas O sea Todo lo que Fuera de ser actores Y actrices Entonces es lo que yo quiero Que la gente vea Que realmente estamos Todo el tiempo Porque yo tengo tres suegras Tengo tres suegros O sea Hablo con ellos diario Prácticamente Otra A mi srra de Monterrey Le remodelamos su casa Su bañito Y ando Otra con su recámara Le estoy remodelando el closet Mi otra suegra Aquí está ahorita La mamá de Giselle está aquí Esta también la quiero un chingo O sea Es mi mejor amiga también Y mi otra suegra La mamá de Jaira También estoy Ya le voy a remodelar Su sala Y su O sea Andamos O sea Somos muy 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 unidos Pues O sea Estamos todos Porque somos muy felices Y lo hacemos con gusto Pues No me gustan esos comentarios Porque sí me encabrono O sea Porque si fuera real Lo admito Ah Simón ¿Y qué? Pero no es cierto O sea Dijeras Yo qué chingados Me dice una amiga Que se llama Isa Se llama Isa Vegas Es muy famosa ella también Le tocó una vez Oír un mal comentario de mí Y ella se ríe No mames Yo me consta Cómo lo traen Putiza al Alex O sea Es que es bien acelerado Güey No y me traen en chinga Ahorita llegó Llegó No que una Vamos a empezar a grabar Así rápido Traes un tripié Ta 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 Pum Que la lámpara Pum 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 Ya Ahora sí empezamos a grabar rápido Y estás con esta madre aquí ¿No? Sí Lo desconecté ahorita Y no pero sí lo usa Yo pensaba que era parte del show Nada más No sí lo uso Que era parte para Como tu personaje Por así decirlo No sí lo uso De hecho ta me habló Un cuate de chapas Y me dice Ya vi Yo estaba probándome el traje Este lo acabo de comprar Para tu entrevista Para verme bien Y me dice el teléfono Si usas el bluetooth Ah no se te da una corba Sí güey Si usas el bluetooth Oye en una entrevista Habías mencionado Que pues tienes a tus novias ¿No? Sí Pero tú sentirías Que es una infidelidad Si ya se enamora De otro vato Algo así ¿No? Sí A ver cuéntanos eso Eso sí mira La gente te va a decir Pero cómo no te hagas celos A ver No ahí te va Vamos a aclarar los puntos Si a mí me dice mía Oye me gusta el guzgri Ah Dátelo O sea váyanse a un hotel Véanse Y te me regresas ¿No? Y el guzgri es a su casa Con su mujer Ah te crees Pero Pero si guzgri Le manda whatsapp a la mía La invita al cine Ahí y ahí pedo Porque ya O sea no se trata O sea Si ahí me dice Ya me gusta el DJ Porque ya me ha perdido De hecho una vez Ya me dice chingón Uber Eats Y ya se andaba ¿Qué les trajeron de comida ese día? Pues no me acuerdo qué Pero es Unas alitas Me dice me lo puedo coger Ay perdón Disculpen Corte Me lo puedo Me lo puedo echar A ver di coger Y oigo a ti A ver me lo puedo Me lo puedo coger Y yo le dije Ándale pues Y ya se pasó Lo verés Y ya Luego la caché Que andaba hablando Por whatsapp Y se la hizo de pedo Mi niña es más celosa Que yo O sea Ahí sí hay celos Fue y se la hizo de pedo ¿Qué pedo? O sea ¿Qué hablamos? O vete con el No Y el vato entró El vato ya sabía ¿Quién era? Sí ya Ya sabía Sí es que La verdad Las chicas son guapas Son muy Son muy lindas Y muy sencillas Entonces Cuando ya te das cuenta De eso Ya los fans Sienten que tienen una oportunidad Y no tienen una oportunidad ¿A qué la Barbie le gusta? Sí No está bien que te guste Pero nada más Sí Deseala Deseala Cómpranos todos Las suscripciones Que hagamos Y todo Pero nada más Entonces ¿Qué pasa? Igual a Giselle Le gusta a alguien Dale Pero ya Yo les digo Miren chicas Otras son mis novias Vamos a poner novias Las tres El día que Sabes que Ya Tienen su negocio Porque Giselle Va a poner también Un spa Y ella Es su sueño Espinillas Y Esfoliar Cara y eso Ya sabes que Ale ya No quiero viajar Ya quiero salirme De ser actriz Ah perfecto Hacemos un comunicado De que ya Giselle No es mi novia De que está buscando Hombre Para Porque yo sé Que algunos se van a casar Que van a hacer su vida O sea yo no quiero Que sean infelices Mis novias Tanto Yamile Tanto Giselle Mía pues es mi esposa Y está muy feliz conmigo Hasta ahorita Entonces Pero Giselle Algún momento se va a casar Está bien Dele Yamile Igual Dele O sea no hay problema Pero ahorita no Están muy pequeñas Pónganse a hacer dinero Algo para que El día que conozcan a alguien También les aporte No les quite su dinero O sea no Porque de repente Eso le pasa A las chavas De que tienen poquito Y llegan los abusadores Y las enamoran Que a ella le había pasado Eso a una A Giselle una vez Que me pidió permiso A tener novio Y le tomó casi 12 mil pesos Y le digo Ya viste Ya viste No perdona Y yo estaba muy enojado Con ella la verdad Dije no Vete con tu vato No no Perdón Tienes razón Y ya No es momento Y ahorita Giselle ya está más tranquila Ya a mí igual O sea pero O sea Y como lo dije En las demás entrevistas El día que me pueden mandar La chingada El día que quieran O sea No están a fuerzas conmigo Ni yo tampoco estoy con ellas a fuerzas Entonces Porque nos queremos Y todo Pero sí Se dice la gente Mucho eso ¿no? Que las padroteas Y que no sé qué tal Sí no manches Eso sí me molesta Porque De hecho Hubo una nota muy fuerte Y ya no está la nota Eso fue anterior Y yo Y muchos amigos míos Que sí me conocen Les escribieron Claro que no Yo lo conozco en persona Y no Unas cartotas que Y Facebook Decidió quitar la nota Pues es que Pues toda la raza te defiende Me defiende Tuviste un problema Con unas chavas ¿no? Unas feminazis Sí también ¿O qué? ¿Feministas o qué eran? También Y me defendían ¿Y cómo estuvo el asunto ese? ¿Qué era el problema? Porque yo sí vi el chisme Pero no me empapé mucho El problema fue de que Pues me No De hecho atacaron a Jordi Primero ¿Por qué? A Jordi Que porque Él me apoya a mí Jordi no me está apoyando Jordi me entrevistó Así como tú Y como muchos Y ellas dicen que no Que Jordi apoya A la gente como yo O sea Entonces que soy yo O sea Entonces no No entendí bien las notas Entonces Mis fans se enojaron Y empezaron a atacar Y tumbaron la nota O sea Eso fue el chisme O sea Ahora ¿En qué se basan? O sea De que las tuviera amarradas O yo estuviera amarrado con eso Conmigo estoy casado legalmente Ahí sí estoy amarrado Legalmente Pero nada más O sea Pero sí Sí me dio mucho coraje O sea Porque cuando salgo real Y yo la riego Ahí sí reconozco ¿No? De hecho una vez me peleé con Yami Y la hablé a mi suegra Suegra sí me peleé con su hija Y sí Nos aventamos Porque me aventó Y la aventé Y estamos ahí Aventándonos sartenes Y la chingada Como cualquier pareja Sí Nos aventamos cosas Y ni modo No No se peleé Yerno Y ya El otro día Ya llegó la llame Hola mi amor Y yo Hola Porque me iba a dejar Y que no sé qué Ya sabes ¿No? Y ya Se levanta y Hola yo Hola Ay No te voy a dejar Cálmate Vamos a asayunar Y yo Porque ya Ocho horas antes Te odio Ya mañana me voy a Monterrey Y no sé qué Y en la mañana Te amo Vamos a asayunar Así son las mujeres No pues qué bueno que aclaraste Eso de que no No las padroteas Porque si se Pues la gente dice Pero dices tú que Ustedes en el show Es puro baile Show Y ya Sí No es la que Para el privado No hay privados con ellas Eso yo no te lo sé decir O sea eso ya es Directamente con ellas Porque yo ahí no me meto O sea son cosas que yo no No me gustan Ni me debo de meter O sea ahora sí que Ellas son libres De hacer lo que quieran ¿No? Pero en el show Ahí sí O sea sube el fan Les bailan y todo Y está muy padre Les pongo dulces Y los fans se los comen O sea Y cremita chantilly Y todo eso Hasta fruta Las de puesta Es cosas muy padres De erótico ¿No? Eróticas Y el 20 paro la gira Ya Ah que creas Me pidieron una gira Me quieren un show El 29 de diciembre Y el 30 Yo no hombre No tienen llenadera ¿El cuándo? El 30 de diciembre ¿Quieren show? Es que es año Ah no Pero además no puedo Porque las chicas Quieren estar con la familia Descansar Porque no crean Andar de gira ¿Cuándo vas a parar? ¿El 20? El 20 paro Y empiezo el 8 El 7 de enero O sea quiero que descansen Porque también estoy cansado Yo también tengo Ando haciendo un edificio pequeño De tres pisos Ya casi lo termino Y ocupo estar ahí pues Porque luego hacen cada cosa Como ya instalaron El boiler mal Tengo que ir a ver ¿Qué pedo con esto? Qué bueno O sea que eres muy perfeccionista Sí No Así les pongo sus regañones A los arquitectos Ok Cuando trabajabas Así es eso de Instalar cámaras ¿No? ¿Qué me dijiste? Sí Todo lo hago para mí Ok Instalas cámaras ¿Cuánto ganabas Luis? Uh 15 mil al mes 15 mil baritos Sí Era feliz Siempre he sido feliz Siempre Siempre Hasta cuando Una vez pasé Una estación muy difícil Y tengo que Operé a mía Yo tenía 40 mil pesos Y dije ¿Qué hago? Ah opera a mi vieja Y no me ajustó Porque es caro las operaciones Entonces vendí mi Xbox Y todo lo poquito que tenía Y operé a mía Y me acuerdo que Yo tenía una moto itálica Y fui a vender Unas computadoras Y el dueño del ciber Me prestó su carro Un Datsun Súper viejísimo Horrible O sea Pero servía ¿No? Porque estaba lloviendo Y las computas Se podían mojar Y entonces yo voy en el carrito Y veo en el Oxxo Un Corvette Precioso Ay mía Mira un Corvette Nos paramos para A ver si nos van a tomar una foto Y estaba el dueño del carro Con dos guardas palas Y la patrulla O sea El dueño Dos guardas palas Y la patrulla Y ahí me bajo yo Del Datsun ¿No? Mía no se veía Hola señor No disculpa Puedo tomar una foto Ni una vez se puede tomar una foto En su coche Es que es mi sueño Tener uno algún día ¿No? Ah sí Está bien Me dice el dueño El dueño ¿No? El mero patrón Ah gracias Gracias Porque hasta le dice No voy a pensar mal Que una arma Y me den un plomazo No Le dice así Ah gracias Mía ven Y se para Mía güey Del auto Un chorcito así Chiquitito O sea Imagínate Un chorcito así Yo lo recorté Así Un top azul Impresionante Así Tupesa Súper pintada No No Una chulada Y el otro se quedó así de No manches Y ya se Ponte a mí ahí Y ya Tomé la foto ¿No? Con el correr Y ponte así Y acá Y no Y los guardaespaldas Y el señor En shock Ah muchas gracias Hijo de la chingada ¿Qué pedo? ¿Dónde están esas fotos? ¿Qué pregunté? Ahí la estoy buscando Fue hace ya seis años No siete Todavía no era actriz ¿Se acuerda? Siete o ocho años O sea no las publicaste No las tengo Pues las voy a tener Pero las voy a buscar Total que Las subo al Dobson Y nos vamos ¿No? Pasa el tiempo Y luego yo pensé ¿No? Pasaron muchos años de eso Le digo Mía ¿Te acuerdas del Corvette? Que debe haber pensado el señor Mira yo con mi Corvette Y sin vieja Y este empezó Con lo más importante Primero aseguró la vieja Y luego lo demás Otro pues ya tengo mi deportivo Y todos allá Y vamos ¿No? Pero sí es emocionante De que De que primero aseguró la mujer ¿No? O sea primero Yo dije Me compro un carro Ah pero mi vieja Chinga eso Y andaba en una itálica De tres mil pesos güey Hasta me la robaron después Porque la vendí Y como ya tenía Mi Yamaha Tengo una Yamaha Ya grande Le dije Algo me lo pagas Y yo dije Nunca me lo pago Se la di en tres mil pesos Ya se la regalé Oye Tienes batería Para tres viejas Y aparte Te la jalas A veces me regañan ¿No? A veces te ¿Te cacharon o qué? Sí Estábamos en un hotel Así parecía este City Express Que es parecido Y ya me chingué las tres ¿No? Y se bajan las tres A la maquinita De comida Y yo dije Y estaba así Y me estaba viniendo Cuando van entrando Y dije No, no No voy a parar Mi venida Y me la siguió Y yo Y ellas Ya estás No, me pusieron una Me agarraron almohadazos Me jalaron Una Ya me cacheteó O sea, no fue esa vez nomás No Varias veces Pero en el baño También al baño No, ahí me cacharon En la cama Sí, pero es que ¿Para qué no tienes tres mujeres? Y cómo es posible No, me pusieron una buena Sí, me arrepentí O de plano eres muy caliente Sí A veces este Me meto cuatro escenas en un día Y luego Ay, palito Rápido Ya, cállate Ya, duérmete Pero tienes treinta y seis Y todavía tienes Sí Uso una miel Uso una miel Este Se llama allí honey Pero a pesar de eso Siempre dura mucho Pero con esta miel Gudri No, manches Más tiempo Más veces De hecho ya la van a empezar a vender Aquí en Mexicali Pero de qué es Te la pones en el No, te la Decir que la tengo Te la tomas A ver Está padrísimo Ahorita nos va a enseñar Ahorita El secreto El secreto De la miel Ah, no Es como una bebida Esa es donde la podemos conseguir En la página Y ya próximamente en la app store Magic honey Sí, está bien Aquí, mira Aquí la cansa se enfoca Ahorita al principio Ay, aguanten Ahí voy, ahí está Yo al principio no No, como que dije Bueno Yo la promociono, ¿no? Pero está bien buena esta cosa Vaya ¿Hace cuánto tiempo Tarda en hacer efecto? Esta dura tres días En el efecto Y dura una hora Para hacer efecto Una hora O sea que termina la entrevista Y te vas a ir con las chavas Exacto A trabajar Oye, ¿y tú no te puedes Echar una vieja? Si te antoja una chava Puedes echártela Mira Mismas reglas Ya no Porque O sea, si te gustó La chava aquí La recepcionista No Ya no Tiempo Agua El pito se te va a poner Así como venoso Así como Hulk Y llega hasta acá abajo No, mira A toda vez de poquito sí Pero No sé qué pasó Que Ya tengo como unos Ocho meses Más o menos Que las tres días Están como más de que Bien hostiles, güey Así de Eres mío O sea, las tres Están así Eres mío Nomás eres mío La Yami Y la Yessie Y la mía Nomás eres mío Y así Entonces yo dije ¿Sabes qué? Le voy a bajar yo Porque yo prefiero a mis mujeres Que a cualquier otra mujer, ¿no? Le voy a bajar a mis puterías Porque Si no voy a perder a mis mujeres Y yo las amo Y no quiero pedos Entonces yo ya le bajé Pero Hicimos acuerdos El acuerdo de que Si me gusta una chava Este O Más bien que si Yo quiero grabar una escena Más bien Mía se encarga de buscar a la chica Entonces Pero yo no puedo tener contacto con la chica Porque dice Que me enamore Que vaya a querer la cuarta Y ya sabes, ¿no? Empieza A regañarme Entonces mía se encarga O sea, de la chica Grabamos y todo Y adiós Yo no puedo tener contacto con la chica Ni por Instagram Ni por Twitter Ni por ningún lado Y se me hace bien Mira, ¿para qué echo de perder algo Que ya logré? O sea, tengo tres mujeres Que están hermosas Que me aman de verdad O sea, la lealtad que tienen Es impresionante O sea, una vez choqué aquí en Mexicali Aquí me Yo no sabía de los altos Que tienes que pararte Y luego darle Entonces iba así Y yo no me paré, güey Y que me dan con todo Es en el periódico No se la viste Y horrible La hice Se convulsionó y todo Total Llega la ambulancia Y la suben Y le dice El policía ¿Quieres que nos La llevamos detenido? Y le hacen No, no O sea, en su Que ya estaba toda mal Todo el choque y todo No, 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 no Él no fue Él no fue O sea, en su subconsciente Ella no se acuerda, ¿eh? Ella no se acuerda de esto En su subconsciente Me protegió, cabrón O sea, no es para que veas La lealtad que tiene cada uno O sea, es muy, muy leal O sea, como dice Mía, nomás Nosotros te peleamos Nadie más O sea, se ponen Mías he descontado Fans en pleno show De que yo estoy acá Haciendo el show Porque yo hago Sexo en vivo Y en eso el chavo Empieza a gritarme No el fan Ay, man Me empiezo a ofender Ya no Ya no hace bulla normal Me empiezo a ofender Mía va y se los descuenta, ¿eh? Entonces ya Le he dicho que no haga eso Pues, pero ¿Tienes pensado Tener hijos con ella? Sí, con Mía sí Pero fíjate que a Mía Le está pasando algo muy raro Si quiere tener hijos Pero ahorita ya no Porque Porque su cuerpo Y como lo está cuidando mucho Se ve pues ya Más muñeca y todo Ya le da miedo Que su cuerpo cambie Y que no sé qué Dije, bueno, pues tú dime, ¿no? Yo le fabrico hijos muy bonitos Pero sí, ahorita no Ahorita no quiere Ahorita quiere Viene su libro Ya la buscaron de Cinépolis Para una pequeña participación En una película Entonces quiere como Evolucionar un poquito más Su carrera Ya vemos ¿Y tú? ¿Qué es lo que quieres hacer? Aparte de lo que está De negocios Ah, mira, yo quisiera Llegar al cine también Quieres hacer cine O cantar Pero normal O triunfar en YouTube O una película normal O sea, que no sea no por Sí, exacto Cine Cine para familiar Me gustaría en algún momento Cantar O también me gustaría De youtubero Pero que pegar chido Pues tener mis Tres millones Tres millones Tres millones Trescientos mil Como el Cudri Pues ya vas para arriba A ver, ¿tú cómo sentiste Cuando yo te Le gasto el millón Tu plaquita? Ah, pues sí O sea, se siente De que primero Ya sabes ¿Cuánto tienes? Cien mil Ok ¿Cómo estabas perreándola Para los cien mil? Ay, sí Primero que mil Dos mil Diez mil Ah, ya tengo diez mil Después los diez mil Son los cien mil Tu plaquita El millón lo ves lejos Cierre Si tardé tanto tiempo Y es lo peor que uno hace Sacar cuentas Ah, si tardé Un año Dos, tres años En llegar cien mil No, pues el millón Pero cuando menos lo esperes Eso te lo digo cualquiera Cuando menos lo esperes Ya tienes el millón Ay Cuando menos lo esperas Tienes doscientos Y de los doscientos También llegas a los quinientos Y de los quinientos ¿En qué momento? Ya estás festejando tu millón Ay, sí Y ya como vas Te aseguro que lo vas a lograr No, Giselle ya llegó a esos cien mil Giselle Montes, mi novia Y yo voy apenas para los cien mil No, es que Ay, voy bien lento Y le digo A todos mis Es que eres bien acelerado Ya me di cuenta Bien acelerado Les doy más de mis fotos Ahorita fui a Playa Cachinilla Cachinilla La Plaza Cachinilla Y había como Me agató como veinte fans Y a todos les digo Síguenme en mi canal YouTube ¿Por qué no me siguen? Le digo, qué ojete No, pues es que Tienes que empezarles a vender Es así que Contenido para YouTube Pero ojete Yo qué puedo ofrecer Yo ofrezco acá, no mi materia Pero qué puedo hacer en YouTube O sea, qué les puedo compartir Detrás de cámaras Cómo preparo las escenas Por ejemplo El reality show ¿Qué quieres hacer con él? Ah, el reality show Este, lo que transmití Va a ser gratis Para que vean cómo vivo O sea Para subir a tu canal de YouTube Pero Pues si va a ser gratis Pues sácale provecho a tu canal ¿No? Pero tendría que ser Lo edito, ¿no? Lo edito Pues sí ¿Cómo tenías pensado hacer el reality? Es que en mi red social Que se llama My Letter Que es lo que viene de mí Porque me cansé de YouTube Facebook e Instagram Que me censuran todo Entonces hice mi propia red social Entonces ahí van a poder Vernos Les da más nada para mis fans Para que los que son mis fans Realmente vean ahí Todo mi contenido, ¿no? Es gratis Todo ahí lo que está ahí Va a estar gratis Pero Ahí va a estar uno en vivo Y se va a ver todo O sea, no voy a censurar nada O sea Si salgo en pelotas Al baño Ahí se va a ver a todo Todo eso va a ver Desde ahí se va a transmitir Pero en YouTube No puedo poner así Entonces tendría que ponerlo Pues ahí sí sería cuestión De que les preguntaras A tus fans, güey Oye ¿Qué quieren que haga en mi canal? ¿Qué me quieren hacer? O sea, ¿qué quieren que haga? Que les preguntas Y respuestas O no sé Porque en TikTok Me da muy bien Me preguntan mucho Y No, es que TikTok También me empezó a censurar ¿Tú crees? De las respuestas Yo me imagino que porque saben ¿Qué me dedico? ¿A qué te dedicas? TikTok ya me conoce El dueño Saludos al dueño Creo que pasó al muchacho ese también, ¿no? El de la polla El de la polla También cerró su canal como dos veces Sí, sí Yo ya estoy a punto de perderlo Ya tengo casi el millón O más Tu nombre no estará censurado Alex Marín Me voy a dar cuenta con este podcast Cuando lo Lo suba Que no me lo Que no me lo Maldita, no estoy monetizando No, te voy a poner Alex Marín con Con un tres Sí, mejor Pero tu nombre es real ¿Cuál es? Ese Alejandro Marín Ok Alejandro Marín Tienes 36 años Y tomas estas cosas Y a la pregunta Y eso hace que No, hombre Ok Y aparte te da energía Y aparte te ves joven O sea, te da ¿Cuál es el secreto de la juventud Para Alex Marín? Eh, no manches Echar mucha pata ¿Sí? Sí Echar mucha pata Echar mucha pata Bueno, no te drogas No ¿Ni tomas? No Nada Cero Ahora sí que Deberían seguir tu consejo Sí, con mi abuelo Era militar Y o sea La vida es dura Y si fumas Toma estero Se pone peor Así que No, mejor no ¿Te ejercitas? Sí Ya empecé poquito Ahorita tuve una lesión En la pierna Este, ya estoy recuperándome Un mes en silla de ruedas Hace como dos años ¿En silla de ruedas? Sí ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué? Pues no sé Un día me fui de fiesta Y me fui al baño Y me hago que tener A mis novias ahí Y doy el paso Y me voy O sea ¿Por qué? Y todas mis hijas se rieron No, ayúdenme No me puedo parar O sea Me dio lo de la asiática Y entonces eso duele A los que de la asiática Naden 20 minutos diarios Todos los días Y que se les quita ¿Sí? ¿A ti cuánto tardó? Como yo No me atendí rápido O sea Cuando te empieza a doler Es cuando te tienes que atender Y ya me valió mais Y no nade ni nada Y me pegó bien duro Y luego fui con Yo pensando Ah Es algo del hueso Me jaló el de quiropráctico Y me rompió los tendones Entonces Se me desgarraron Pero no se me desgarraron Disculpen Desgarraron Entonces me quedé sin caminar La tienes súper sensible Y a veces es así Me dolió así Pero ya Ya estoy mejor Oye ¿También trabajabas reparando laptops? Sí, todavía A veces Pero Solo para mí Y a mí no me deja trabajar para nadie O sea Pero ahorita lo Sí que ahorita los software Sí, estaba viendo aquí Ahí apunté esto Aquí lo tengo Software, drivers Todo En el ram, disco duro Entonces dijiste que eres ingeniero ¿En qué? Sistemas En sistemas En área físico-matemático Y tengo diplomados de fontanería, electricidad Porque cuando estaba en la universidad Me reprobaba Porque me faltaba O reprobaba Y mi mamá se enojaba Y me metía al secati Secati es un área donde Agarras cursos de fontanería, electricidad Este, pintura Automotriz Ah, reprobaste Entonces en la prepa En la universidad Seis meses me castigaban Y mi mamá me llevaba seis meses ahí Entonces aprendí electricidad Fontanería Tabla roca Ah, por eso Por eso Agarré de volada Sí, dije Ah, sí Que la tabla roca Que la aluminio ¿Cómo se llama la estructura Esa que le ponen Aluminio? Aluminio 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 poste Sí, de que el lollito En el poste Ahí hay diferentes tipos de poste Con razón Dije Ángulo y todo No me va a entender Dije yo No, sí Como te miré acá Bien de trajecito No, sí, sí Y así ando siempre En línea No, no, no Ando siempre en pants Más en pants En casi todo el tiempo Y así nada más Jueves Jueves, viernes y sábado Así Y así sales al show Así sale Este es el traje del show Más o menos Ah, sales acá Pero me pongo un moñito ¿Ves? Mira, consiguete un traje Eso que los jalas Que los jalas Son como de velcro Sí, dígate que sí Quiero hacerme uno Pero eso como Mapas Trippers Y no hay para mí O Cobra Mándame hacer uno especial Para mí Porque si te da más Más práctico Arrancarme la ropa En el show Oye, aparte de tus novias ¿Has tenido relaciones Con otras chavas? Sí, mira Sí, por ejemplo ¿Cuántas? Antes de Yamilé y Giselle Porque antes nada más Estábamos yo y mía Pues vamos en conquista De mujeres Todo el tiempo Entonces yo creo que Unas Unas mil Y guapas ¿Mil chavas? Y guapas O sea, que vendría Haciendo eso una O sea, te agarraste Una temporada De dos al día Sí, fue exagerado Y fue mucho tiempo Porque De swinger Llevamos como Tres años de swinger Más o menos Nos aventamos Ella también probó Sí, también Sí, también Ambos Pero ella es más de mujeres Fíjate Yo le decía Este es chavo No, no, no Es la chava Es más Por eso mía Me dejó tener Tú también Cógetela Me gusta ver Sí, no, no O sea, mía es más de mujeres 90% mujeres 10% hombres O sea, le gustaba más En swinger Buscar mujeres Que hombres Oye, y ahorita que Me cuentas que ibas al psicólogo Y todo eso Sí, nomás fue una sola vez Ok Este porque Me pegó duro La primera semana Ah, entonces No ha sido en la actualidad No Y bueno Es que mi pregunta Iba para eso Porque si vas al psicólogo No sé Que te dijera Que por qué Por qué tan Por qué eres así De tan sexoso A mí me dijeron Que era por ¿Qué me dijeron A mi brazo me olvidó? ¿Qué, qué, qué? No, que porque yo también Llevé una vida así Pues parecida Oh Cuenta, cuenta Yo estoy casado Pues ahorita Pero también andaba así Y la que sigue Andar siempre Pues caliente Es como una temporada Sí, son temporadas Yo siento que Bueno, yo tengo Desde los veinti 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 No, me llevo un chingo Veinti 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 Digo diego diecis años ¿Cuándo va a pasar? Digo diecis años Pero yo creo que En algún momento Me voy a parar O sea Yo creo que sabes Que voy a parar Cuando pierda una de mis novias Yo siento que me va a dar depresión Ah, mijo El psicólogo Que era algo como para llenar Un vacío que tenía yo De no sé qué De mi familia De no sé qué tanto Algo así No Me lo dijo con otras palabras Que no me recuerdo Pero no sé si a ti te Bueno, me pregunté para allá Para si te decía Que tenías algo ahí Ahí está, ¿por qué no? Yo no tomo Ni fumo ni me drogo ¿Qué pasa con los hombres normales? Toman Esa es una distracción O sea, ya toman Y ya se relajan Y ahí me relaja el sexo ¿Tu válvula escape es esa? Sexo Yo no Ah, unos fuman La ansiedad Yo tengo sexo A mí me da ansiedad Tengo sexo ¿Estás enojado? Estoy enojado Sexo Entonces, es así De hecho, cuando me ven enojado Las chicas Me dan sexo ¿Ya estás mejor? Ah, sí, ya ¿Qué pasó? Ah, es que el arquitecto Sumó la ventana Y me hizo enojar Y me dijo que Como le habló por teléfono Se cree muy bebé Pero cuando llegue La va a partir su madre La verdad Que si no Porque A mí me tiene que hacer caso Es mi perra Tiene que hacer lo que le diga Ah, huevo que sí Porque hay pagos ahí Y la ventana La puso acá Y era acá Pues sí Pero dime la neta La neta Tú que estás lidiando Con arquitectos albañiles Si o no los albañiles Siempre te van a quedar mal Sí Siempre Es lo que yo le he dicho Mucha gente Ay, yo soy albañil No es cierto A mí Ni un puto albañil Me ha quedado bien a mí, huevo Siempre te quedan mal De que van Y luego el día siguiente Ya no van Y luego se les chinga el carro No, es que mi esposa Se enfermó Yo apenas agarré Este arquitecto Y si me ha ido bien De repente me hacen cabrón Y le tengo que gritar Pero sí he jalado Porque él trae en chingada A los albañiles Si le faltan dos Te trae otros dos Se creen bien vergas Los arquitectos, mamá Sí Se creen muy vergas No hacen nada Por eso le grité Y dije, a ver ¿De qué mando yo? No, cuando resta Aparte tu madre No, mi Alex O sea, no me hagas en cabrón Porque te parto tu madre ¿A poco sí? Sí, sí, eres acá Sí, no Que sí, no ¿Pero sabes pelear? Sí, sé pelear ¿Sí? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que sabes pelear? Pues ya Dos, tres peleas en la vida que llevo Pues en Culiacán Un pinche botallazo ¿Le tiraste o qué? No, la empujé tantito Y lloro Pero Lloro No le di Pero ya, no es culpa Pero el chavito ¿Qué estilo de vida llevabas? ¿Andabas en las pandillas? ¿En la calle? ¿Andabas? Sí, de pequeño sí fue de nuevo estilo rapero ¿En qué colonia eras tú? De Guadalajara De La Fresno ¿De La Fresno? Sí, está pesado ahí todavía Y ya, este Pero ya Ya estoy más tranquilo Pero sí, cuando hay que pelear Hay que pelear Porque no te puedes dejar Sí Pero no, no Nada de box Nada profesional Puro calle Sí Puro calle Puro calle ¿Y cuándo fue la última vez que te pilaste acá en bares? En bares Antier Un borrachito Le quería Me ayudar a la Yami O sea, quería hacerla así Es gente mañosa, va, güey Pero fuerte O sea, quería hacerla así ¿Por qué tan mañosa la gente, güey? O sea, no Si la agarran Yo no me enojo Pero si la... Así Entonces yo la quito, ey Y ahora antes de la mañana Dije, ey, cabrón Quieto Aquí son de todas Aquí tú no eres Que me brinco Tienen como una cerquita así ¿Qué dijiste? Le digo, apartito Mario No me hacen cabronar Y sus amigos Ya cabrón, no lo molestes Ese es el esmarín Y ya lo quitaron Y ya Todo se calma Porque si la quería estrujar así Hacerla así Porque si Una vez a la mía en Puebla Se paró un gordo Y pum Le da un puñetazo Pero en la nalga Pero un puñetazo así Bien plantado Y me le hizo unos moretes Se duró como El morete como unos 15 días Negro Así Negro Bueno, le pega Yo andaba malo de la pierna Todavía andaba en bastón No, pa' apagarlo Con el bastón Le di hasta que Pum, pum, pum Y lo saqué todavía del bar Y estaba el dueño Y no me dijo nada Ni la seguridad Ni sus amigos se metieron Que lo saco Y ya se Y andabas así Que no te podían ni sentar La verdad No, andaba más o menos A con mi bastoncito Es que te iba a preguntar Cómo le hacías pedir al baño Porque ya estuve viendo Que no usas papel Ah, no Toallitas de bebé Siempre O sea, pero si vas al baño tú Sí Los dioses también cagan Los dioses también cagan Ok ¿Por qué esas toallitas? No me gustaba esas papel Porque no se limpia bien el culo Vamos a ver No se limpia bien ¿Cómo sabes? Pues ¿Ya le calaste? Cuando me chica Me chupa en el culo Ah, te calas No es cierto Se me olvidaba Esos partos del sexo No, pues Es lógico O sea ¿Te gusta a ti eso El de por atrás? No Todavía no No O sea, no te gusta Fíjate que Muchos raza No les gusta eso No sé Bueno A mí tampoco me gusta Y pensarían que a ti sí Yo tengo amigos Que sí les gusta Pero Pero por ejemplo Lo que me ha tocado Que estamos en escenas Son compañeros míos Más que nada en Europa Esos más extremos Aquí en México No se ve eso En Europa Así Y ya le dicen La chica Pícame el culito Y ahí está la mía No, pícame el culito Y está bien O sea, lo hacemos Porque es una escena Allá por ejemplo Hay escenas donde Hay hombres que No son gays Pero en las escenas Sí se besan Y así Pero Yo no lo haría Pues la verdad Porque si me dijeron Oye Ah, no, no Yo no hago eso Yo soy de México Tengo una reputación Que cuidar Pero sí O sea, se respeta Pues cada quien los gustos Y ahorita Terminando la entrevista ¿Qué vas a hacer? Hoy voy a Tarcho ¿Tarcho? ¿Y qué tal? ¿Sí te va chido ahí con la lana? Sí, pues ellas ganan O sea, yo no cobro por mi show Ellas son las que ganan Más o menos unos Unos diez cada una ¿Diez qué? Diez mil ¿Pesos? ¿Pesos? Hoy Ajá, una noche Sí, una noche Si trabajan cinco días Pues proponen Exactamente Sí, aparte pues ellas Ellas se pagan solas Pero vives en hotel También es caro eso, ¿no? Sí, pero me lo paga el patrón Ah, que es el dueño Del establo El dueño del establo ¿Recomiendas que vaya la gente Al establo? Sí Muy seguro Muy buenas muchachas Todo bien Sí Yo trabajé en uno Bueno, no sé si Tal vez te ofrecieron trabajo Ahí en la casona Ah, yo trabajé ahí ¿En la casona? ¿Dos veces? Sí, ahí ya trabajaba yo chavillo Cuando era chavito De DJ ¿Conoces al roco? Al este Al ángel Al dueño Al ángel Ahí sigue, no manches Don ángel Don ángel, ahí está Saludos don ángel Bien grosero, ¿ah? No, a mí no A mí me trató bien Pues muy grosero Hasta donde me mandó dinero Te mandé diez mil pesos No, pero es muy grosero De que pa' todo Y se da Ah, que mal hablado Mal hablado pues Muy mal hablado Es una casa grosera Es mal hablado Sí, no Saludos pa' el señor No me mandó mi propina Ni se había acordado de mí Que trabajé pa' él Cada rato cambia de Nadie lo aguanta Sí me mandó mis diez mil pesos Hace como cuatro años Ah, sí, sí Sí se acuerda de ti Sí me mandó mis diez mil Te mandé diez mil pesos Mira Alexa, gracias Oye carnal Pues algo que nos tengas que decir Ya para finalizar aquí Con la platicarita esta No, pues este Muy contento Estar aquí con Gusgrí Mexicali muy padre Este, que más Sean felices Recuerden que en esta vida A eso venimos Este, primero ser feliz Y luego el dinero Porque el dinero es una herramienta Para ser feliz No es la felicidad Y pues Echar pata Echar pata Bueno mi raza Pues ya escuchaban aquí Al buen compa Alex Marín Ahí vayan a seguir Sus redes sociales Vayan a su canal Y vean sus videos Vean los anuncios Ya voy a empezar con YouTube Que vean tus anuncios Diles, vean mis anuncios Vean mis anuncios Siempre les digo así A mis otros fans Ah, y que patrocinen Las aguas Sí, mira Gusgrí está buscando Un patrocinador Ajá Puedes estar aquí Y que paguen Sí Y Cinco mil pesos Mínimo Cinco mil pesos El minuto El podcast Ok Bueno mi raza Nos vemos Adiós Un patrocinador Un patrocinador Un patrocinador Un patrocinador